La Alcaldía de Villavicencio implementa mecanismos para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Con procesos enmarcados por la transparencia, la participación e inclusión social de la comunidad en actividades visibles y abiertas, como las audiencias públicas y rendiciones de cuentas. La estrategia de gobierno en línea, los mapas de riesgo de corrupción y las medidas para mitigarlos. Controles adecuados y la óptima sistematización de formatos y normas vigentes que garantizan el conocimiento de requisitos y la difusión de información de los derechos y deberes de las personas. Visita la página web www.villavicencio.gov.co y entérate de estas y otras acciones oportunas adelantadas por el Gobierno de la Ciudad. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Villavicencio 24 horas para este viernes 11 de julio del año 2014. Estos son nuestros titulares. Habitantes del barrio industrial denuncian inconvenientes con obras que se ejecutan en el sector. Representantes de la empresa de acueducto empiezan a entregar soluciones a los afectados. Gobierno de la ciudad anuncia más obras en el barrio Santa Fe. El próximo lunes empiezan a regir tarifas de la nueva zona de permitido parqueo en la ciudad. Autoridades de tránsito preocupadas ante el bajo número de renovación de licencias en la ciudad. Disminuye en casos de lepra reportados en Villavicencio. Alcalde Juan Guillermo Zuluaga entrega obras de acueducto para la Comuna 8. Medidores gratis para usuarios de la Comuna 8 que realicen todos los trámites antes del 31 de diciembre. El domingo regresa horario normal de atención en establecimientos públicos. Y al cierre, foro de política pública durante Semana de la Diversidad Sexual. Estas son las noticias del Gobierno de la Ciudad. Residentes del barrio Santa Fe aducen que algunas obras que realiza la empresa de acueducto alcantarillado propiciaron inundaciones que dañaron varios enseres en algunas viviendas. Vecinos del barrio Santa Fe reportan que al realizar obras de movimiento de material para ubicar tubería de la red de alcantarillado pluvial y las constantes lluvias, hicieron que se presentaran inundaciones que afectaron tres viviendas del sector. Ellos buscan que los contratistas de la empresa de acueducto alcantarillado mitiguen sus afectaciones. Me tocó salir de muebles y de objetos que tenía, de mis muebles, tanto de madera como de mi casa, para poder salir de todas las cosas que tenía porque se me mojaron. Hablé con funcionarios del acueducto, con el contratista y nadie me ha venido a cumplir nada. Nadie me ha venido a solución de nada. Las quejas se derivan, al parecer, según los vecinos, por represamiento de las aguas que provienen de los barrios como San Isidro, Santa Inés y atraviesan la avenida del Llano. Pues la perjudicada mía fue que con la avalancha que hubo de todo el material que los ingenieros acomodaron ahí encima, a la arriba de la casa, hubo una inundación y yo perdí unos enseres. Para solicitarle al ingeniero, al contratista, que quedaron de venir a responder por eso, pero no dicen cuándo, entonces para solicitar que vengan a hablar con la comunidad a ver cuándo van a responder. ¿Cuántas viviendas fueron y cuántas? Que me haya dado cuenta yo, fueron tres, cuatro viviendas. Manifiestan los habitantes del Santa Fe que, paradójicamente, las obras que buscan disminuir las inundaciones los afectaron. Por eso estoy acá poniendo la cara, porque ellos necesitan y quieren saber quién les va a responder por sus cosas que se les dañaron en sus viviendas. Y es la obra que no han venido a poner la cara, como ella, que fue una de las afectadas, que es Yesenia. Actualmente se ejecuta el contrato 085 de 2013, por medio del cual se instala tubería para encauzar las aguas lluvias y evitar que los arroyos sigan afectando a los habitantes del barrio Santa Fe. Y ante esta situación, Noticias Villavicencio 24 Horas buscó precisamente a la división de interventoría de la empresa de acueducto y alcantarillado, quienes dijeron que ya están adelantando soluciones al respecto. El informativo Villavicencio 24 Horas buscó reacciones en la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad y desde la jefatura de interventorías reportaron que conocen de la queja de la comunidad, pero que ya dieron trámite a la petición. Gracias. 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 Argumentan que los contratistas de dicha obra dialogaron con los vecinos afectados por las inundaciones y que se comprometieron a solucionar el inconveniente. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? El problema es que son muy ínt Zaragoza. Reiteró el funcionario que es obligación de los contratistas y la empresa socializar con la comunidad la realización de una obra para prever los impactos y posibles riesgos, pero la crudeza del invierno superó cualquier cálculo. Asimismo, en la empresa de acueducto se conoció también que se seguirán adelantando obras en beneficio de esa comunidad. Son cinco los frentes de trabajo que tiene la empresa de acueducto del alcantarillado en el sector de San Isidro, Santa Inés, Villa Julia y Barrio Santa Fe para encauzar las aguas hervidas y lluvias que se producen en el sector. Los avances de estas obras en los últimos cuatro meses han permitido el desarrollo de la empresa de acueducto del alcantarillado en el sector. Excavar zanjas, instalar tubería, cubrir y recoger material sobrante, con lo cual queda pendiente solo el sellado con asfalto y concreto. Más de 10.000 metros de tubería han sido instalados en ese sector permitiendo que las viviendas y las vías de esos barrios mejoren, así como la transitabilidad de los vehículos. Y a partir del próximo lunes entran en vigor las tarifas de las zonas de permitido parqueo que se crearon en la ciudad. El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, recordó que una vez culmine la semana pedagógica, a partir del lunes 14 de julio comenzará el cobro de la tarifa por estacionar vehículos y motocicletas en los 73 sectores demarcados. El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, recordó que son las cuatro zonas de permitido parqueo que se crearon en la ciudad. El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, recordó que el titular de la dependencia explicó que son las cuatro zonas de permitido parqueo que se crearon en la ciudad. El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, recordó que los ciudadanos y usuarios se están concientizando de la importancia de apoyar la organización del tránsito de vehículos en la zona céntrica de Villavicencio. Y con preocupación las autoridades de tránsito ven cómo pasan los meses y la medida de pico y pase no está siendo adoptada como deberían, son varias las licencias de conducción que se han quedado sin ser renovadas. Hace seis meses que el Gobierno Nacional implementó el llamado pico y pase en el país, con el objetivo de lograr que los conductores que tienen que renovar su licencia de conducción por refrendación o recategorización lo pudiesen hacer hasta el 30 de noviembre del 2014. Sin embargo, la norma no ha dado los resultados esperados a nivel nacional y hasta el momento la capital del Meta no es la excepción, teniendo en cuenta que en los cinco primeros meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de implementada la norma, solo se han renovado 12.820 licencias de conducción, sin incluir las del mes de enero, que fueron 2.748, de un total de 52.725, que es el universo a renovar en el 2014 en Villavicencio. Según cifras del Consorcio de Servicios de Tránsito de Villavicencio, CERTRAVI, de la Secretaría de Movilidad, en el mes de junio se renovaron un total de 2.339 licencias, que terminaban en seis, de las cuales 2.016 fueron por refrendación y 323 por recategorización. Aún faltan por renovar en la capital del Meta 37.157 licencias, y a los conductores le quedan menos de cinco meses para que realicen el trámite de este documento. El gobierno de la ciudad invita a los conductores a renovar este documento en el mes de julio, para evitar contratiempo y sanciones más adelante. Solo dos casos de lepra se han conocido en lo que va ocurrido del año en Villavicencio, esto indica que con respecto a los años anteriores ha disminuido los casos. El gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría Local de Salud, confirmó que en lo que va ocurrido del 2014 se han presentado dos casos de lepra en la capital metense, teniendo en cuenta que es una enfermedad causada por una bacteria que afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. La funcionaria hizo llamado a la comunidad médica y a la población en general, debido a que la enfermedad aún existe, y es necesario estar atentos a los signos y síntomas para realizar un diagnóstico y tratamiento rápido y efectivo, ya que esta enfermedad tiene cura. Son síntomas de la lepra, las manchas en la piel que pueden ser blanquecinas, rojizas o cobrizas, pueden ser aplanadas o elevadas, no pican, usualmente no duelen, en ellas se pierde la sensación de calor, tacto o dolor, pueden aparecer en cualquier parte de la piel. Otros signos de la lepra incluyen nódulos enrojecidos o del color de la piel, o un espesamiento suave, brillante y difuso de la piel sin pérdida de sensibilidad. Vamos a una pausa y cuando regresemos tendremos más información aquí en Noticias Villavicencio, 24 horas. Villavo se mueve El pico y placa opera en Villavicencio en los horarios de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche para vehículos particulares. La restricción es así. Lunes, placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Recuerde, el pico y placa ya está operando en Villavicencio. Nosotros hacemos ciudad. ¡Gracias! 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 Ante los 36 presidentes de Junta de la Comuna 8, el gobierno de la ciudad y la empresa de acueducto y alcantarillado mostraron los avances que en cuanto a redes y a la bocatoma de Caño Grande se han ido realizando en lo que va corrido del año desde que entró en operación allí. La empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio convocó a una reunión a los presidentes de Junta de Acción Comunal de los 36 barrios que componen la Comuna 8, sector en el que la empresa inició operaciones a mediados del año pasado, luego de décadas de manejos inadecuados por parte de empresas particulares. Durante el encuentro, el gobierno de la ciudad aclaró dudas acerca del cobro de la factura que se iniciará en el sector luego de un año sin costo, mientras se hacían las adecuaciones primarias. Y la postura rápida del dirω que ya tenemos una promocionos que colombianos que estPor prostu reforçaron existen muchosadencios. Aclaradas las dudas y dejando en pie que todas las ciudades del mundo se pagan los servicios públicos, los presidentes de Junta expusieron algunas inquietudes relacionadas con su comunidad. Temas como el de Doña Marta y otros más relacionados con infraestructura, suministro, servicio e incluso temas sociales fueron expuestos durante la reunión a la que también asistió el alcalde. Se mostraron los avances tanto en la bocatoma de Caño Grande como en las redes a través de las cuales se realiza el suministro y los presidentes de Junta quedaron satisfechos ante los compromisos realizados por el gobierno de la ciudad. Gracias. Visitas técnicas, revisiones, pruebas y demás estarán en la agenda de los próximos días del gerente y los funcionarios de la empresa de acueducto quienes estarán en la Comuna 8. Además de los compromisos asumidos por el gobierno de la ciudad en esta reunión, el alcalde les dio una muy buena noticia a todos los habitantes del sector y es que quienes se acojan a la instalación del medidor antes del 31 de diciembre, la empresa de acueducto va a asumir el costo del medidor, saldrá totalmente gratis. En desarrollo de la reunión con los presidentes de Junta de la Comuna 8, el alcalde les entregó una buena noticia. Para quienes se acojan a la instalación del medidor antes del 31 de diciembre, la empresa de acueducto asumirá el costo del aparato. Con este beneficio, la comunidad también se acoge a este beneficio. Con este beneficio, la comunidad se ahorrará casi el 40% de la inversión, pues la empresa entregará el medidor y la mano de obra. Vamos a dar un plazo de aquí hasta el 31 de diciembre en un programa para que el valor del micromedidor que estamos instalando en este momento no sea cobrado para los estratos 1, 2 y 3. Eso significa un alivio de más del 40% en el valor que tienen que pagar y teniendo en cuenta que la cifra la pueden diferir en la factura, es una enorme satisfacción para nosotros. Es un compromiso financiero duro, pero nos permite hacer rápidamente el proceso y que la gente de esta comuna tenga un beneficio de parte de la administración municipal. El alcalde fue enfático en aclarar que con este tipo de beneficios se busca mejor calidad de vida para los habitantes de la comuna, pero también recalcó la necesidad de que la gente sea positiva frente a los cambios que poco a poco se van presentando, así él no vaya continuamente al sector, pues el objetivo es que llegue el agua, no el alcalde. No hay que ver las condiciones, no se lleguen a guardar el abono, a tomarlo de tiempo, las filas y las salen para la casa. Eso nos volvemos a hacer. Esas son soluciones que hay que ir a un lado. No hay soluciones. Yo creo que en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy, el sistema está muy positivo. Y yo creo que es posible que las personas mejoren. ¿Es que te dejó todo el punto? 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 Serán en total 6.692 medidores, pues a quienes juiciosamente ya lo habían instalado, les harán el respectivo descuento en la financiación. Finalmente, hay que decir que con el anuncio hecho por el alcalde, la empresa asumirá casi 800 millones de pesos. En 90 segundos, información del gobierno de la ciudad. Al finalizar el mes de julio, el gobierno de la ciudad, a través de Villavivienda, entregará 60 nuevas soluciones habitacionales a igual número de beneficiarios de la ciudad de la San Antonio. Este año se han entregado en total 300 casas a familias que venían esperando sus inmuebles hace más de 10 años. La inversión en la ciudad de la San Antonio asciende a los 7.200 millones de pesos. Con el fin de garantizar todas las condiciones legales y de seguridad a los viajeros, la terminal de transporte viene realizando jornadas de sensibilización con las empresas transportadoras para evitar la evasión de la tasa de uso y las pruebas de alcoholemia. El trabajo se está realizando por el momento en la vía que de Villavicencio conduce a Restrepo. En la actualidad, la base de datos del CISBEN cuenta con 145.000 usuarios, cifra que representa la efectividad con la que el gobierno de la ciudad viene atendiendo a las personas más vulnerables que requieren con urgencias de trámite para acceder a programas que ofrece la nación en materia de salud, educación, vivienda y social. A diario son atendidos 300 usuarios. Hasta este domingo a las 00 horas tendrá vigencia el decreto 097 de 2014 expedido por el alcalde, por medio del cual se modifica de manera transitoria el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio abiertos al público con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014. Desde el lunes todos deberán regresar a sus horarios normales. Con el fin de buscar un espacio de integración con los cerca de 2.000 conductores de transporte público intermunicipal, la terminal de transporte prepara la celebración del Día de la Virgen del Carmen. La idea es hacer una jornada de integración para la cual se tiene programada una eucaristía y una caravana que no cause grandes afectaciones sobre el anillo vial. Vamos a una pausa institucional y al regreso estaremos con más información en Noticias Villavicencio 24 horas. Villavo se mueve. El pico y placa opera en Villavicencio en los horarios de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche para vehículos particulares. La restricción es así. Lunes, placas terminadas en 1 y 2. Martes 3 y 4. Miércoles 5 y 6. Jueves 7 y 8. Y viernes 9 y 0. Recuerde, el pico y placa ya está operando en Villavicencio. Nosotros hacemos ciudad. Cuando la colección Semillas llegó a mi colegio, todo el pueblo entendió la importancia de leer y escribir. Esa semilla germinó, comenzó a crecer y hoy nuestra biblioteca escolar es un lugar muy especial. Ahora, leer es mi cuento. Por eso cuento contigo, como otros miles de niñas y niños de todo el país. Porque cada aporte escribe una nueva historia. Realiza tus aportes en los puntos de pago de los siguientes establecimientos comerciales. Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento. Ministerio de Educación Nacional. Prosperidad para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta el próximo domingo a las 12 de la noche tiene vigencia el decreto 097 por medio del cual se modificó el horario de los establecimientos nocturnos. Hasta el 13 de julio a las 12 de la noche tendrá vigencia el decreto 097 del 2014, expedido por el alcalde de Villavicencio Juan Guillermo Zuluaga, por medio del cual se modifica de manera transitoria el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercios abiertos al público, con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014. El decreto 097 es este acto administrativo que el señor alcalde decidió para el tema del Mundial, de extender el horario de los establecimientos abiertos al público. Esto quiere decir que a partir del día 13 los establecimientos vuelven a su horario normal, a partir de las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, los días lunes, martes y miércoles, y a partir de las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, los días jueves, viernes y sábado. El secretario de Gobierno, Fernando Sandoval Zamora, dijo que los demás establecimientos abiertos al público, con horario de funcionamiento diurno, como tiendas, supermercados, etc., no podrán superar el horario permitido. Las tiendas vuelven al decreto y demás establecimientos al horario normal, que era el 094 y el 113 de 2012, que van hasta su horario normal, a partir de las 1 de la tarde, la licorera, las tiendas, hasta las 10 de la noche, a partir de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Vuelven nuevamente los horarios establecidos en los actos administrativos anteriormente. Este decreto tendrá vigencia hasta el 13 de julio a las 12 de la noche. En el marco de la Semana de la Diversidad Sexual se realizó el foro sobre política pública con miras, a empezar con la mesa municipal y luego ampliar el trabajo. En el marco de la Semana de la Diversidad Sexual, la comunidad LGBTI realizó el foro política pública, en el cual la ponente marcó los lineamientos para lograrlo. Pues primero que todo, lo que ya hemos venido trabajando es conocer la problemática de cada uno de los géneros. Para nadie es un secreto que las comunidades en sí, en Villavicencio, están como sectorizadas. Entonces, de pronto, un sector de la comunidad tiene mejor aceptación, hay otros que están en más estado de vulnerabilidad. La buena noticia es que Villavicencio no está lejos de lograr construir su política pública. Lo más importante es que el señor alcalde nos dio la buena nueva de que después de que pase la marcha, nos sentaremos en cabeza de la autora Claudia, que es la asesora, Álvaro Huitrago, que es el coordinador, ante alcaldía. Y todo el trabajo que nosotros tenemos, vamos a crear la primera mesa municipal en Villavicencio de toda la comunidad LGBTI. ¿Pero cuáles son los beneficios de conseguir esta política para la comunidad en Villavicencio? ¿Qué arrojaría una política pública? Tener una línea base específica hacia cierto grupo focal o población con una orientación sexual diferente que diga, hay un proyecto de vivienda para esta comunidad donde la comunidad tiene estas garantías, ellos son garantes. Hay este proyecto de educación para la comunidad donde nosotros como población, o sea, eso es lo que arregla la política pública, que ya no vamos a hacer ruedas sueltas. A nivel nacional ya hay una línea base creada, ahora el trabajo es para la comunidad y las autoridades municipales de crear la mesa y luego la política pública municipal. www.villavicencio.gov.co Que tengan un feliz fin de semana.